Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, acá me agarraron tirándole pasivo a mi Gon, a mi Gon Shiny, loco, porque este es mi Goncito Shiny, como pueden ver ahí, tenemos un Gon Shiny y tenemos un Alma Shiny, mejoramos una barbaridad a comparación del video anterior, y les voy a comentar en este video todo lo que hemos mejorado. Para empezar, lo más básico que se puede ver es que acá abajo dice Auto Attack, ¿qué es esto? Básicamente el Auto Attack es algo que me compré en un merchandising, apareció el Merchant Deals, apareció, esto aparece aleatoriamente cada 4 horas en un servidor, si no estoy mal, apareció y me vendió cosas, me apareció lo que vendría a ser el Auto Attack este, yo dije, loco, me voy a comprar, está a 1000 Robux, básicamente, me lo compré por 1000 Robux, aunque se puede comprar por oro, como pueden ver acá, yo me lo compré con Robux, y está bastante bueno. Luego apareció el Legendary Trite Pity, básicamente lo que hace el Legendary Trite Pity, este de acá, que me lo compré también por 150 de oro, lo que hace es que vos al espinear pasivas en los personajes, que las pasivas, como saben, son estas cositas que te hacen que el personaje suba el nivel más rápido, gane más dinero, cosas así, al espinear 350 me van a dar una legendaria que es el Brawler. Así que bastante viola, son muchas tiradas, pero me gusta igualmente. Ahora, más cosas, el Auto Attack que vimos ahí abajo, ¿qué es eso, Wicol? El Auto Attack que vimos ahí abajo, básicamente es algo que yo puedo colocar ahora, me aparece nuevo, y se mejora con oro, como pueden ver, la velocidad es con oro, pero yo la tengo en 75%, miren, vamos a ver empezar, y automáticamente va a ir a atacar a los enemigos que estén cerca, va a ir automático, amigo, está chetísimo. A mí me encanta el Auto Attack este, y si los recontra, recomiendo. Y como pueden ver, tengo una patineta, una skate, de espada, estoy bastante avanzado en el mapa, y miren mis estadísticas, chicos. Mis estadísticas actuales son 4 millones de DPC, que es bastante para mi gusto, porque llevo solo un día jugado, un día con 8 horas, que varía el total de 32 horas más o menos, jugadas, y tengo 5 trillones de yen total, 51 mil juegos abiertos, y DPS tengo 400 millones. Tengan en cuenta que yo soy una persona pay to win, entre muchas comillas. Tengo todos los gamepads del juego, literalmente, tengo todos los gamepads del juego, y a veces cada tanto espineo en esta tienda de acá arriba, para que me toque un personaje más cheto. Por ejemplo, en la otra vez me tocó el Justice, que justamente que está el 12%, y también me tocó el Instinct este, dos veces, el Gogeta, este, este, o sea, siempre espineé con los Robux, y siempre usé los Robux. Por eso avancé tan rápido en parte. Pero igualmente, ahora vamos a espinear pasiva, y les voy a proceder a mostrar todo lo que tengo y esas cosas. Pero primero quiero espinear un poco pasiva, a ver si me tocó una pasiva buena en el migón. Quiero gastar todo lo que tengo. Había un Monarcha ahí, amigo. Esa es lo que es la mejor pasiva del juego, Monarcha. Dejen por los comentarios cuál creen que es la mejor pasiva, pero me la recomendaron bastante, el tema de quedarme con el Prodigy, porque me dijeron que el Prodigy hace que suba más rápido el nivel y está bastante buena. Por cierto, me había tocado Golden, y esa es una muy buena pasiva, no sé por qué no se la dejé. Si me toco un Strong 3, me vuelvo loco, literal, me vuelvo loco. Yo lo único que quiero ahora mismo es que me toque un Strong 3, o algo por el estilo, porque este Gon ya tenía Strong 2, y la verdad es que dejarlo con una pasiva peor a Strong 2, me dolería en el alma. Así que por favor, que me toque un Strong 3. No, me toca nada más. Yo, por cierto, me compré el Game Pass de suerte en pasivas, y no se los recomiendo para nada, porque como pueden ver, no me toca nada, o sea, no hay chances. Me gasté Robux en tener más suerte en las pasivas, y no sirve directamente, y fueron como 800 Robux al pedo. Digo eso y me toca Strong 3. Ok, me lo quedo, gente, me lo quedo al Strong 3, no hablo más. Ahora, tengo para cambiarle la pasiva al Protector, y no estoy mal, tengo, ¿no? Tengo 18 tiradas. Ahora, tengo una Legendaria, no sé si me vale la pena, chicos. No sé si me vale la pena, la verdad. En este de acá, tengo para cambiarle la pasiva, dos tiradas nomás tengo. No sé por qué tengo dos, dos de estos cosos. Capaz que, no sé, matando voces, capaz que me lo dropearon, no tengo ni idea. Me tocó Skill 3. Esto hace que suba el nivel más rápido. Me chupo juego. Yo quiero otra cosa. Strong 1, que sea. Me tocó Skill 2. Qué asco de juego. Quería recordarte que estás viendo un video en el canal secundario, en el cual subiré video diario, así que recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita. Vamos a espinear otra más. ¿Por qué? Porque la idea es dejar a un mítico de estos con una pasiva buena, y luego convertirlo en Shiny, y se queda con la pasiva. Entonces, esos 200 de IQ. Así que si me toca esta, que es Godspeed, esto lo que hace... Esto lo tengo ahí, mira qué hace. 10% de velocidad de marcha, y 15% más de velocidad de ataque, supongo, ¿no? Acá no lo voy a poder probar. Está buena el Godspeed. Se la puedo dejar algo de Speed, chicos. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que se la voy a dejar. Ahora, también tengo dos de estos, así que capaz que voy a intentar cambiarle la pasiva, pero se la voy a cambiar a este de acá, que tiene una pasiva malísima. Se la voy a intentar cambiar, y ahora se me toca una pasiva muy buena. Por cierto, chicos, ya puedo hacer raids solo. Anteriormente Wiklex me ayudaba a poder hacer las raids, y ahora mismo ya puedo hacerlas solo en su mayoría. Casi todas puedo hacerlo solo. Hay alguna que otra que me cuesta un poco. Me tocó Godspeed de vuelta. Bien, estoy por cambiar. Es que no me gusta tanto esta pasiva, chicos. Lo siento, sé que es una violeta, pero es que no me gusta. Me acaba de tocar Strong 3. Soy cheto, amigo. Estoy cheto. Ok, voy a cambiarle la pasiva al Godspeed de acá. Porque si me tocó Strong 2 o 3, me va a tocar en el otro. Tengo 20 tiradas. Killer. No, Killer no quiero. No, me la voy a cambiar. Es que si me toca Strong 2, me la quedo. Strong 2. Con Strong 2 me reconformo. Literalmente, no hay chances. No, no quiero un skillet. Strong 1 no, tampoco tanto. Si me toca Golden, estamos negociando. Strong 2. Voy a seguir buscando. Soy insistente. Valió la pena totalmente, amigo. Me tocó Strong 3. Strong 3. Ok, no tenemos para poder hacer cosas. Pero tenemos Strong 2, Strong 2. Ya con esta boludez. Que por cierto, me voy a desequipar esto y me voy a poner esto de acá. Por esa boludez que hicimos, literalmente, creo que nuestro daño subió bastante. Casi 5 millones. Solo con cambiar pasivas. Bastante piedra. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir a comprar el último mapa. Yo ya completé la misión de este mapa, por eso tengo esta patineta. Hay mapas anteriores que no completé, como puede ser estos dos de acá. Pero ya los voy a completar en un futuro. Ahora me da pereza. Pero por ahora vamos a ir a comprar el último mapa, chicos. Esto estoy hasta yo emocionado porque sé que es de Gousho. De básicamente Jujutsu Kaiser. Ok, Jujutsu Kaiser. Vamos a comprarlo. Curset High. Comprar. Entramos al mapa y acá están... Uy, están re caros los huevos, amigo. Cuesta casi un billón por huevo. Porque yo lo tengo más barato esto. Va a autoatacar solo. Perfecto. Los enemigos son bastante polentas. ¿Quién será el que me da la misión? ¿Gousho? A ver quién es. Es este... ¿Y este qué verga es? Bueno, no importa. Vamos a darle confirmar. Tuki. Arrancamos. Tenemos que matar a los chiquititos. Pero nosotros vamos a espinear un poco. Tengo que quitar el autoalimentar porque tengo autoalimentar puesto. Y vamos a ver qué hay. Creo que el legendario es su cuna. El épico es Gousho. Y el secreto... No sé quién será el secreto. Por cierto, a mí no me tocó ningún secreto todavía. Eso... Ah, no, mirá. El épico no es su cuna. El épico no es Gousho. El épico es el otro. Nunca me acuerdo el nombre. Bueno, vamos bien por ahora. Me tocó un legendario. Si no voy mal. Creo que me tocó un legendario. El legendario ya pega más que este. Sí, ya pega más. Ay, Dios mío, que esto es un pecado. Eso es lo único que no me gusta espinear. Que ya los legendarios son mejores que los míticos mapas anteriores por el nivel. Pero bueno, está. Luego los voy a subir de nivel para que no se queden tan atrás. Tengo un trillón de dinero. Así que creo que un mítico puede ser que me toque. Porque me tocan con bastante facilidad. Así que creo que voy a poder conseguir cosas buenas. Por cierto, chicos. Yo anteriormente había sacado una foto para mostrarles lo siguiente. Yo ya soy capaz. Estas son mis estadísticas con 13 horas. Miren, con la mitad de hora que tenía ahora mismo. Estas son las estadísticas que tenía. Y con estas estadísticas de tener 100k de daño. Pude hacer un trial en fácil. Completando hasta la RUM 98 solo. Conseguí estas cosas. Solo hasta la RUM 98 conseguí. 39 de oro. 174 cristales. Y dos de estos cositos. Con lo que yo conseguí. Básicamente podía comprarme un montón de pociones. Que por cierto, me voy a activar una hora. Una poción de suerte. Una poción de suerte. Acá está. Me la voy a poner de 10 minutos. Y ya está. Con esa posición estamos. Esta poción de acá creo que es para que te toque un secreto. Quería mostrarles mi progreso. Vi cosas que me gustaron. Y por cierto, les voy a mostrar algo. Vamos a ir al mapa de lo que vendría a ser ciudad de héroe. ¿Por qué? Porque acá hay algo que se llama cámara. Esta cámara, que creo que solo está en este mapa. Y es una incubadora. La incubadora la podemos usar para meter un héroe. Por ejemplo, vamos a meter al All Might. Y básicamente, el All Might lo que va a hacer. Es que nosotros lo metemos y gana un K de XP por hora. Un K es muy poco, chicos. Es muy poco. Pero podemos mejorarla. Está a nivel 1. La mejoramos a nivel 2. Ahora lo que hace es ganar. Vamos a meter a este. Un K por hora. Ok. Sube una nivel 2 malísima. Bueno, es que es muy mala. Pero cuesta K. Ok, ya está ganando bastante. 8K por hora. 8K por hora para que se den una idea. Vamos a darle a alimentar con este. Este me da 200K. Claro, es que yo opiné un rato y me tocan 40 de estos. Eres malísima por hora de la incubadora. Ok, ahora me da 600K. Para que se den una idea, un legendario me da 300K. Un solo legendario. Pero dos legendarios ya me dan 600K. Vamos a seguir mejorando la máquina hasta que me quite uno de acá. Cuando me quite uno de acá voy a parar. Todo el inventario que acabo de llenar con bichos del último mapa me da 14 millones. Y esto me da 10 millones. Vamos a seguir mejorándolo un poco. Ok, ahí está el nivel 110 que es el máximo. Me da 18 millones. Es muy poco. Esto es como para irse a dormir o dejarlo ahí atrás. Estás tirando. Es como para dejarlo ahí. Me gustaría convertir en Shiny al Capitán que tiene Strong 3. Y me gustaría convertir en Shiny al Sorcerer que tiene lo que vendría a ser Strong 3 también. Así que ese es mi trabajo ahora mismo. Conseguir Strong 3. Ahora, según tengo entendido hay otra máquina más. Que es la máquina de Magic Town. Esta máquina es bastante importante. Se llama Enshager. Enshager. Vos lo que haces acá es sacrificar dos personajes. Yo por ejemplo meto al Capitán. Ahí estamos. Meto a otro Capitán. Y meto a lo que vendría a ser el Capitán con Strong 3. Acá lo que va a hacer esto es que creo, si no estoy mal, es que estos dos se van a morir. Pero este de acá se va a convertir en uno de una estrella. Me vendría bastante bien hacerlo. Es más, creo que lo voy a hacer. Nuevo potencial 1.3. Vamos a mejorarlo. 50 menos por ciento de tiempo. No, no, no está re loco. Tarda 24 horas. Yo en 24 horas voy a tener el Capitán. Con lo que vendría a ser una estrella. Chicos, acaba de aparecer una ride en Cooler Village. Ahora, les voy a mostrar un truco que a mí me enseñaron que está bastante bueno. Vos si querés saber si podés hacer la ride, le das a la E acá. Y acá te dice, recomendado 6.94 millones. Yo tengo 5 casi. 6.90. Capaz que puedo llegar a conseguir ese de PC antes de que empiece. Perfecto, vamos a ir a hacer la ride. Y quiero ver algo. ¿Me alcanzará el daño? Yo creo que no. Estadísticas. 5.56 millones. No me alcanza el daño. Pero tengo una idea. Me voy a tomar una poción de daño. Perfecto. Y con esto me alcanzaría, ¿no? Tengo 11 millones ahora. Me voy a poner el autoclicker también. Yo creo que con el autoclicker alcanzo. Porque si no, sin el autoclicker no alcanzo ni de onda. Le recostó. Casi no lo paso, literalmente. Miren, o sea, casi no lo paso. Me quedan 30 segundos nomás. Así que medio me engañó. Che, esperá que todavía no sé si lo paso. Mirá, quedan 18 segundos y voy 18B. Capaz que ni siquiera lo paso. No puede ser. Puede ser que no lo pase. Están a la par, literalmente. 6, 6. 5, 5. No, no lo voy a pasar. No lo voy a pasar. No lo pasé por un billón. Dale like o te pego un tiro. Un. No lo voy a pasar. No lo voy a pasar. No lo voy a pasar. Gracias por ver el video.